Radio TV.mx presenta Oigan estamos aquí en la Buena Vida y me encanta porque siempre me cachan cuando estoy en lo más divertido Ya saben estamos aquí en Radio TV.mx desde el corazón de la Condesa para el mundo y infinito y más allá Ya saben que afortunadamente el internet nos lleva a todos lados Y gracias a todos los que siguen el programa que ya en su sexto año estamos Y además de un año, digo casi a una semana de que estamos en esta cabina ya saben por el problema del temblor Pero gracias a todos ustedes, a todos los que hacen el posible programa y que día a día pues llegan aquí Y nos comparten sus historias de vida y también que nos comparten todo lo que tienen que hablar de sus marcas Ya saben de la cuestión de la vida sibarita que también es comer, viajar Pero sobre todo también estar bien con la psique, yo creo que ese es un tema muy importante Y gracias a todas nuestras amigas que afortunadamente tenemos muchas Y que les interesan los temas en donde pueden empoderarse Porque de eso se trata, de descubrir cuáles son tus talentos Y que para que puedas disfrutar de lo que es la buena vida Y pues hoy vamos a tocar un tema, me encanta porque además está guapa No sé ustedes, pero ustedes van a juzgar O así como dicen, lo que se mira no se juzga Y además talentosa, basta ver a alguien en unos minutos y basta con que empiece a platicarnos Para que te enteres de que la plática va a estar súper interesante Entonces está con nosotros Brenda Norcott Ella es terapeuta, psicóloga, pero trae unas cosas muy raras que nos va a contar ahorita ¿Cómo estás? Hola, feliz de estar acá contigo, gracias por la introducción Ya me animé más A ver, por favor, voten ustedes y digan si estoy en lo cierto o no Ahí está, ¿ves? Cuando viene gente talentosa y bella, bueno, o sea, acuérdense que la bella y la bestia Pero yo vengo en rosa, así que nego más pro Oye, ¿cómo estás? Cuéntame, cuéntame, porque tú traes como un rollo ahí medio Muy divertido Muy divertido Muy divertido Y como sexoso incluso Y muy liberador A ver, cuéntanos, ¿por qué? Porque estoy haciendo un taller que se llama Empowering Sexy Dance Eso me suena a tubo, oye No, no tenemos tubo Lo considere, pero no tenemos tubo Te juro que me suena a pole dance No, lo considere, pero no, no tenemos tubo Sí, a mí cuando me dijeron que venías, dije, bueno, y que iba a traer el tubo No, 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 no Mi amor, mi amor, dile que no es así el rollo, dile que es distinto Me va a mandar al marido El novio El novio El novio El novio Sí Ah, pues, ¿qué va a decir? Pero muy querido No, y además inteligente, porque para que una, para, mira, definitivamente estamos en la época, yo digo, de la superembra Así como suena, o sea, de la mujer empoderada, de la mujer, o sea, siempre la mujer Ha sido como, sobre todo aquí en México, somos de matriarcado, o sea, México es lo que es gracias a las, a las mujeres O sea, una mamaluchona y todo esto Y déjame agarrarme de ahí de lo del matriarcado Lo que yo veo en estas mujeres que se vuelven del matriarcado es que se olvidan de su sensualidad, se olvidan de su belleza Es cierto Es una, la belleza de decir, mi mano es una fragonería Una piel hidratada, por ejemplo, ¿no? Sí O sea, que es una maravilla tocar una piel que dices, ok, wow, entonces O de maravillarte de tu movimiento, o sea, por ejemplo, algo O de, o de tus, del brillo de tu cabello Muchas gracias Por ejemplo Pero también, por ejemplo, en la danza árabe, que te incluyan el que voltees y que el ojo es sensual, que la miradita Que voltean y haces el pelo así, que sí, mira el pelo, que te podría acariciar Y entonces se vuelve muy sensual Y reconocer todo eso como mujer Trae una historia que te quería contar que hoy en la mañana una chica Sí, una chica del gimnasio Una chica del gimnasio me estaba diciendo Tengo nueve meses que tuve a mi bebé Ay, si estoy esperando que se me acomode todo, que ta, ta, ta Y dije, es que es esto Las mujeres nos dan mucha fuerza y mucha seguridad cuando estamos contentas con el cuerpo y con cómo nos vemos Y no tiene que ver con la talla y no tiene que ver con cumplir el patrón de X o de Y Significa tú estar contenta con eso que eres Con el movimiento de tu cuerpo, con tu sonrisa, con pararte firme, con verte en el espejo Tuve otra chica en el taller que estuvo casada seis años con un cuate que la criticaba mucho Y de pronto vino a mi taller ya divorciada Y me dijo, me hizo la semana, me sentí una fregona Volver a caminar con seguridad, verme al espejo, gustarme yo misma al espejo Sí, porque obviamente había un sometimiento, había una cuestión de sumisión Que era como el patrón de conducta que tenía con la pareja Sí, y que aceptó que la pusieron en segundo lugar Y que además cuesta mucho trabajo levantarse después de que la gente se mete en esos juegos Porque si es un... Son jueguitos de dos No, pero además es como cuando no te das cuenta de que te gusta lo que estás haciendo Y lo estás haciendo porque supuestamente no quieres estar, en este caso, ella sola, ¿no? Cada quien sus razones, pero sí, y jugamos, y se vuelven dinámicas de pareja Sí, y se vuelven juegos de dos ¿En qué te ayuda en este caso? ¿Y en qué momento vuelve a tomar fuerza una mujer cuando encuentra que efectivamente está a gusto con ella? Con su cuerpo, con su forma, o sea, no sé ¿Qué encuentra? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevas ya con el taller? Esta es la cuarta ocasión que voy a hablar del taller ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Yo soy psicóloga de consulta Y me he dado cuenta que, híjole, yo sé que va a alarmar el número Pero 90% de mis clientas escucho que hay algún tipo de abuso en la adolescencia o en la infancia Claro Y eso, unido a una cultura machista Entonces se vuelve un cerrarse, cerrarse, cerrarse y cerrarse a su sensualidad Y de pronto llegan a los... Que también es por parte de las mamás Porque la mamá también es así como, nada, tú, dedícate a lavar Tú procúrate, encuéntrate un hombre que te... Mantenga y ya Y todavía se sigue manejando eso, desgraciadamente Y espérate, por ejemplo, hay estudios de cómo muchísimas artistas mujeres han sido mucho más prolíficas en su época en la que han tenido amantes En este taller... Oye, pues cómo no Te sientes bella, te sientes expandida, te sientes amada, te vuelves mucho más creativa O sea, ferovonas, cuerpo, te desinhibe Exacto, entonces, de esto se trata el taller, de que se enamoren de sí mismas para volverse más fuertes, más seguras Y por ejemplo, tú puedes ir a terapia o puedes decir, ay, ahora le voy a echar ganas Este, ya voy a cambiar, ya voy a ser más valiente O aventarte cuantos libros de motivación te encuentres Porque además está comprobado que a pesar de que es una opción No, generalmente terminas asimilando el 10% de lo que realmente estás leyendo O sea, tendrías que leer una cantidad O sea, no es como... es mucho más rápido poder asimilarlo a través de que lo hagas tuyo, ¿no? Que es ese caso De sentirlo De sentirlo Y de moverte sintiéndolo Exacto Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ay, quiero sentirme más segura de mí misma Ah, quiero sentirme más segura de mí misma No, pues ya con el talento por todos lados dices, pues oye, cómo no, ya la veo segura, ¿no? O sea, sí Tiene que ver con postura, con creértela y con el sentimiento de eso que quiero Que hoy no vino quien me está diciendo que me ponga derecho Yo no dije, yo no dije nada Uy, no nos había visto que estamos compartiendo en la ciudad Sí, tenemos esta bonita vista de un hotel ahí en esta forma Que este... y luego tenemos otras Pero esta fue la que más... siento que está como más pro para el programa Pero bueno Bueno, el caso es, entonces, te encuentras con esto de unir la psique con el movimiento ¿Ok? Pero también hay otro factor que estás mostrando Que es esta cuestión del desarrollo De algo que puede ser como... vamos a vernos en otra filosofía Como la cuestión del chakra Mira, algo que tú no habías escuchado, soy maestra de meditación también Tengo cuatro años ya dando clase O sea, yo ya me voy a dedicar a leer las cartas de plano, ya te adiviné No, algo me leyó este hombre, algo me leyó No, es que sí tiene que ver... o sea, la mayoría... perdón lo que voy a decir Pero mucho, mucho de los problemas que la gente tiene es porque somos un país de mal cogidos Totalmente O sea, yo me acuerdo, yo estudié teatro y en algún momento un maestro decía Salgan y cojan, de verdad, nos decían eso ¿Por qué? Pero la intención era conecta con tu forma creativa, con esta... es nuestra pila, ¿no? Prácticamente de creación Y si nos vemos a este aspecto espiritual, este segundo chakra tiene dos lados Tiene el lado creativo, poderoso, bonito de hacer Y la contraparte, porque todos los chakras tienen diferentes emociones, diferentes sabores, estados Y hay el positivo y el negativo En el segundo chakra está el de la dominación, está el del control, está el de los celos Entonces, si en México, a final de cuentas, nos está moviendo este chakra Nos mueve desde la dominación y el miedo ¿Qué pasa si le doy la vuelta a mi centro creativo y me enfoco a la belleza, al poder, a la seguridad, a la asertividad? Que es un poco, supongo, que lo que sí tiene que ver con tu curso Exacto Porque imagínate una persona que está a gusto consigo mismo Consigo misma, en este caso porque está enfocado para mujeres Y este... y sabe, se siente mujer, ¿no? O sea, sabes la... o sea, hasta la que no está muy bella Se va a volver súper atractiva La guapísima, que no se la cree, es un palo de escoba Sí, sí es cierto Y de hecho, es algo como alguna vez yo le comentaba a alguien Que me hizo una pregunta ¿Qué es lo que te atrae de alguien? Le dije, la actitud O sea, eso es lo que importa Porque eso es lo que dice Pues sí, de aquí soy No es ni el 60, 90, 60, 90, que ahorita ya está como en 100, 60, 120 Según el gusto, ya ves que en Colombia y aquí ya últimamente están... se están medio manchados en las medidas Que luego se les olvidan las proporciones, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene un concepto estético de cómo debe ser uno, ¿no? Entonces, pues bueno... Pero si te sientes bella, lo vas a... se te nota y dan ganas de estar cerca de esa persona ¿Cómo llegas a conectar estas tres cosas que estás hablando? Lo que es la psicología, lo que es la corporalidad y lo que es la meditación para que puedan obtener esta... Supongo que debe tener que haber algo de experiencia personal Una... número uno, me especializo en constelaciones familiares Entonces hay un poco de base de psicodrama Y luego eso de la parte profesional Yo le voy a dedicarme a las cartas Por supuesto, por supuesto Y ya en la parte personal, yo hice teatro, bailé toda mi vida Que además es muy importante, o sea, para un actor la herramienta básica es su cuerpo Y además... ¿Te cuento una mini historia? Sí, claro, todas Cuando tenía... empecé a hacer teatro por ahí a finales de la secundaria Y empezamos a hacer una obra de teatro que era muy divertida Tenía un poco de contenido de educación sexual para jóvenes Y tenía yo 18 años cuando empecé a hacer un papel Yo todavía era una niña santa, linda y pura Y me dice mi profesor Es que así no funciona, Brenda Es que sé más puta Y yo... Ya vieron que sí funciona Sí, claro No, 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 es que a lo que voy es esta cuestión No tuve idea de cómo hacerle Ese personaje Afrontarte este... ¿Cómo se dice? Con tu instinto, o sea Es recobrar esa fuerza motriz que todos tenemos Y quitarte tanto el... Porque las mujeres nos enseñan ser muy santa O ahora nos están enseñando ser muy puta Para que seas valiosa No es lo que nos enseña el reggaetón Sí, claro No, y bueno Y además, este... Pues varias que ya llevan así como empoderándose, ¿no? Entonces, de esa forma Pero realmente eso es poder ¿Qué realmente es poder? ¿Qué realmente te da belleza? No, porque eso se acaba en el momento que... Que la gravedad te dice ya se cayó todo, ¿no? Exacto Y terminas cambiando por alguien más joven Por un modelo más joven Sí Pues sí O por una cirugía más grande O más cara Sí, más cara, sí O bueno, hay unas que también la bonita cortesía se las procura Pero bueno, entonces ¿Qué ha pasado? Llegas a esto Te dijo el profesor Aplícate Eso me acordé muchos años después Pero la mera, mera, mera raíz de este taller Es que me di cuenta que en mi consultorio pasaban mujeres y mujeres Que no estaban conectadas con su belleza, con su asertividad y con su sexualidad Claro Y dije, sí, lo podemos platicar aquí en el consultorio Lo podemos platicar one on one Pero si estas mujeres no sé Y yo les dejaba de tarea Baila, baila sexy Baila en tu casa Y veía que no lo hacían Entonces dije ¿Por qué me espero a que hagan la tarea solas? Yo voy a armar el taller Armo el grupo Vamos a bailar todas Vamos a conectarnos Y tú ya bailabas, ¿no? Digo, obviamente Y entonces ya Entonces Fíjate que chistoso Porque estamos hablando de que son diferentes vertientes Que de una forma A través de procurar la ayuda a alguien Como en el caso de tus pacientes Pacientes Pacientes, pacientes, mujeres Mujeres Pacientes Este Y que termina haciendo ya un taller Con una Con una teoría Y que sobre todo Lo más importante Con resultado Porque yo creo que esto es Lo más importante Que salgan ellas Con otra actitud completamente Otras mujeres Tengo repetidoras Avísame cuando vuelva a ser Quiero ir otra vez Oye ¿Cuánto va a ser Y en dónde? Cuéntanos un poco Sábado 29 de septiembre Porque luego te termina la entrevista Y yo Ah, qué padre Sábado 29 de septiembre Nosotros debemos de ser flexibles Y cuando perdemos Esa flexibilidad En nuestro cuerpo Estamos hablando De que la rigidez mental Está todo en nuestra vida Y por eso no estamos cambiando No se bañan Ahorita regresamos Seguimos platicando Con la psicoterapeuta Brenda No Norcott Pero sobre todo De esta cosa Tan sensualona Que las va a poner Con toda la pila Para que ustedes vuelvan a ser Las mujeres guapas Empoderadas Y triunfadoras Que deben de ser No se vayan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oigan, pues nada O sea, estamos hablando De movimiento De sexo Y todo Psicología Y pues ¿Cómo que ven? Que me están trayendo Nada menos que Chantilly Y está frío ¡Qué horror! Voy a engordar Y no le voy a dar A Brenda Sorry Porque ya está muy pro Cuerpo Viene el gimnasio Está muy Muy chacras ¿Dos? Todos Nada Nada No le vamos a dar nada Pero Chantilly Está súper pro Les voy a decir ¿Por qué? Porque además Miren Me vieron con cara De que este pobre Ya no dice nada Se está trabando Como que dice pura tontería Y pues me trajeron Mi bonito Sándwich En pan negro Mi jugo verde O sea Para eso de De que las cosas No salen bien Ahí están Entonces tenemos Nuestro yogur Que seguramente Esta se la va a volar Aquí producción Porque ya la conozco Y mi pan Con amaranto Pero lo más importante Aparte de tomar Mi café ¿A qué se te antoja Brenda? Nada Ya sabía Te odio Engordo yo Nada más lo dije Por pura cortesía Que conste Oye Pero saben Que es lo importante Que todo esto Que parece que está Muy Muy Con mucha caloria Es que Chantilly Sacó Chantilly Whip Que es El mismo sabor De la crema Chantilly Pero no tiene azúcar Ahí está Entonces Para los que decimos Que yo fui Yo cuerpo Bien y todo Aunque nada más Vayamos a platicar Al gimnasio Entonces Ya está esto Para que sigan comiendo El póster maravilloso Que nos encanta Con Chantilly Chantilly Whip El mismo sabor Sin azúcar Y ya no me voy a sentir culpable Ya Ok Bueno Y ahora sí Chum Después de que Sí me voy a echar El sándwich O sea Oye Entonces Haces el curso El taller Y qué pasa después Qué dicen Las que ya participaron Cuál ha sido el cambio Y la motivación Sobre todo Para que tú Lo sigas haciendo Porque me queda claro Que la técnica Se va perfeccionando Conforme lo vas haciendo ¿No? Sí Cuéntame Qué dicen Me volví a sentir fuerte Me volví a sentir guapa Me atreví a decir no Me atreví a caminar Con firmeza En medio de una habitación Llena de gente Me sentí bella Y fíjate que para ti En este caso Ah bueno Estabas hablando De alguien que te comentó ¿No? Que te dio la retroalimentación Y qué Y esa motivación Qué tanto dura Cuando Cuando Porque digo Luego es el problema ¿No? Como dice alguien Hay Que Persistir En soledad Los hábitos Los hábitos Hasta En el pensamiento En el sentimiento Son hábitos Si yo siempre me he creído Que soy una cosa Voy a seguir actuando Conforme a eso Que me creo Si yo siempre he creído Que Yo soy poderosa Ya me voy a echar a las oles Y voy a decirme las aviento Pero si yo siempre he creído Que soy chiquita y pequeñita Me tengo que estar recordando Este taller Es una puerta de entrada Para sentirme fuerte Poderosa Para incontentarme Y si Si después quieres continuar Si necesitas O seguir bailando O ir a un proceso terapéutico O tener pareja Empiezan por ahí Porque luego Pues luego no hay Y tener una pareja Que coopere Ah sí Sí Porque Esos eyaculadores precoz No hay Y no solo en eso Una pareja Que te diga Si te ves guapa Si ponte eso Si vamos a experimentar Si vamos a Que él entre contigo A explorar A crecer Y que acepte Que tiene Una super mujer A su lado Porque ese es otro tema Yo tengo una amiga Ay es que Si van a salir Vamos a ventilar Van a salir varias No no voy a decir El nombre obviamente Tengo a mi Tengo una amiga Que este Que muy guapa Era Bueno era muy guapa Pero Y cuerpazo Y todo Rostro y actitud Como diría mi Lore Herrera Este Y el marido Por celos La La tapaba Le compraba Ropa holgada Y ella Empezó a engordar A engordar A engordar Hay hombres Que engordan a su pareja Y hay mujeres Que engordan a su pareja Hombre Y dices Y cuando la ves Dije Oye pero si Tú eras una mujer Que tenía toda la capacidad Para hacer Tantas cosas Y ahora estás metida En tu casa Lavando trastes Y pues Por más que me diga Que está feliz No se lo creo Y si está Así O sea La cara Bonita Pero si ya Obviamente con todo El peso encima Y además Hay nada Porque no la deja salir O sea No Ella Cuando por celos Cambio al otro Lo que me está moviendo Es el miedo Si Eso es lo opuesto A lo que yo estoy hablando Si me siento guapa Vea empoderada Me quito capas de miedo Digo Su esposo Si es muy pro En el trabajo Y todo lo que sea Si está Medio Medio artesanía Pero entonces Este Nada que ver con ella Pero si La tapó O sea Si la tapó Entonces este Que pena Porque Porque se permiten eso Y aparte Después de eso Después dicen Porque mi relación Ya no funciona Porque ya no me siento Traído a mi pareja Claro Si todo el tiempo Con mi actitud Te digo No te preocupes Nadie me va a pelar Porque soy yo Soy de aquí un estropajo Se pierde Esta duda Con la pareja Siempre debe estar La pequeña duda Que el otro está Porque quiere Y si yo sé Que mi pareja Me sigue eligiendo a mí No que me sale todo el tiempo No que me ponga los cuernos Pero es sano Saber en la relación de pareja Que yo siempre podría elegir otra cosa Claro Y si el otro me ve guapa Y me ve empoderada Pues él sabe que no estoy ahí A fuerza Ni nada Ni le tengo que estar Cuidando el ego Que no le vaya a dar miedo Que yo le ponga el cuerno No Le estoy eligiendo Y no importa quién sea Cómo me avista Cómo camine Si te estoy eligiendo a ti Como pareja Estoy contigo Claro Y ya tus celos son tu bronca Pues sí Pero ¿Cuántas casas conoces así? A la mexicana Debe de haber A la mexicana Pocos A veces tenemos que abrir la visión Y ver otras culturas Para ver cómo sí funciona Cómo sí funciona Al ser dos elementos parejos No uno donde uno domina Y el otro es como Un niño o una niña Frente al otro Es que realmente Empiezan las relaciones A partir de lo que careces No de lo que tienes Definitivamente Entonces Digo entonces Pues no No hay que llegar Con las cosas Que uno tiene Y decir Este soy O esta soy Y si por allá Hay mujeres que andan Buscando pareja Que vengan a mi taller Porque se sientan La mejor versión De sí mismas Y entonces buscan A un hombre Igual Bien parado ¿Para cuántas Este Tiene capacidad Bien empoderado No No sí También Sí cuenta Sí es importante Amiga Sí también O sea No es una vulgaridad Pero me va a perdonar Brenda ¿No? Ya salió Ni modo No No Mejor que Calla Porque Si no la bonita imagen Que todavía Pueden conservar de mí Se va a quedar Muy en el olvido Ok Este ¿Cuántos Este Toman el curso? Queda en lugar Como para Cinco Siete Si alguien me super ruega Entonces Correle Ok Entonces Ahí está No falta nada Este ¿Cuánto dura? Tres horas Tres horas Nada No dura nada O sea es como si te enseñan Pero las voy a poner como jerga A bailar Sus miedos Y a liberar Pelagrañas mentales Y feromonas Por favor Yes Y endorfina Carre que salgan felices Y este Ay no hay nada como cosa Del baile Fíjate que es muy chistoso Porque ahorita me estoy acordando Que alguna vez me tocó trabajar En la producción De un programa de baile En Estados Unidos En donde Entró gente Que en su vida Había bailar Pero pues el cheque estaba bueno Ahí tenían Este Writing en estos personajes Este fue un programa En Los Ángeles Pero Conforme iba pasando el tiempo Hasta el más piedra Bailó Bajó de peso Y si me llamó mucho la atención Que si cambió la actitud Tienes toda la razón O sea fue una cuestión de Si se veía Ya habían cambiado En cuestión de ropa Ya habían cambiado En la forma como te miraban De entrada pues Erguidos No Que eso pues Acuérdense que La columna vertebral Es la parte más importante La que va a determinar Como está todo tu ser Entonces si al final Es el canal Que une tus chakras No Tengo entendido Y si me voy a hablar Muy científico El baile tiene una cosa Muy curiosa Estamos en el cerebro Estamos combinando Música De manera natural El cerebro siempre busca El ritmo y la música Claro Voy a tratar de seguirlo rítmico Estoy combinando movimiento Y además si vamos a poner Algunos pasitos de baile No nos enfocamos totalmente En aprender una coreografía Pero vamos a poner Algunos pasitos de baile Y además estoy aprendiendo Tanta conexión neuronal Como es una experiencia Que si no bailas seguido Es tan Como un Tengo que poner toda mi atención Se te graba con mucho más facilidad Eso que estás aprendiendo Se te queda De hecho está recomendado Para las personas que Tienen como problema De Alzheimer Para evadir Alzheimer Por lo mismo Es que es espacial Es movimiento Es memoria Son tantas cosas Que activas todo el cerebro Y como acuérdense Que el cerebro es Se puede modificar Según la actividad Mañana me pongo En danzón total Lo digo así Voy a arrastrar ahí El tacón En medio de un cuadrito Porque eso es de ley De cachetito Arrastrar el tacón Sí, pues sí Que no te salgas del cuadrito Ese es el chiste del danzón Sí, sí Así de acá Muy correcto Pero sí vayan amigas Vayan Empodérense Y sobre todo No hay mujer fea Hay mujer que no se quiere Sí La belleza Es un sentimiento Para mí La belleza es un sentimiento Si yo me siento bella Transmito belleza No tiene nada que ver Con Apariencia Nada Nada Es una cuestión de Que tú tienes toda la razón Y Y de todas maneras Consultenla Digo Sin dado caso También podemos hacer Tu consulta Por supuesto Para que ustedes vayan Y Hay que tener bien el cerebro Porque esa es la fuente De todo El cerebro corazón El cerebro corazón Sí Y Obviamente el corazón Queremos Primero uno O primero una Porque si no Pues que vas a ofrecer Lo que no tienes Y cualquier güey Va a llegar Y te va Yo les digo Luego a mis clientes No vayan a shopear Al tianguis Y pues Váyanse a Jarrots Váyanse a Palacio de Yarro Mínimo Te cuesta lo mismo Al final de cuentas Te cuesta lo mismo Entonces este Si te cambia la vida Sí Yo Te he visto amigas Y Y además Me encanta Que estén bien O sea Porque si la gente Que te rodea Está bien Tú también Estás bien Sí Entonces Ahí está Oye Brenda Qué bueno que veniste acá Encantada Mil gracias Y este Ahí están sus redes Volvamos a poner su El cartel Ahí está Bien Ah mira Ya sé cómo se escribe No Yes No No Está muy bien Oye Y esto Ya de plano Lo vas a Bueno Pero primero vayan A esto Y después Ya Los siguientes pasos Los va a dar Brenda Para que ustedes estén muy pronto Va Sí Y les platico Hay de otros talleres Que también doy Donde pueden dar seguimiento Si quieren seguir desarrollando Estás invitada Para que vengas al programa Seguramente tienes Un bagaje cultural Y sobre todo Esta cuestión De Del conocimiento Que La razón de que ustedes Nos vean también Es que les gusta Lo que está compartiendo En este caso Especialistas Como es el caso De Brenda Norca Ok Feliz Cuando quieras Pues ya estamos Basta guapa Bueno Regresamos Ahora nos vamos de viaje Nada menos Ya saben Nuestra parte favorita Andar de pata de perro Nada menos que con Liz Vega Teó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.